H-A-M-I-D Sin duda dirás que todo te la suda mientras que te pudran esta sociedad basura, inmadura, que rebosa y no por accidente la incultura se apresura a destrozar todas las mentes un cura acosados adolescentes facturas procuran forzarme a ser indigente censura silenciosa miente corduras no caen en las fosas, no creen las cosas que inventen fuera gente buscando en las obras sentados en un banco las horas el verdadero líder nunca pisa palco balcones y a sus enemigos le va mal como a mal con ex nada se ve igual con el paso del tiempo y no ves lo bien que estás hasta que pasa una desgracia así que basta no llores, tu vida es de las mejores que te cuenten los que se alimenten de contenedores siempre hay quien está en peores situaciones graves otro no sabe que está bien, siempre hay quien está en peores situaciones graves otro no sabe que está bien ignorancia, gente confusa con su argo si la ambulancia te atropella suficiente excusa un cargo y las autoridades siempre abusan es algo corriente un ambiente que no te impulsa sin respaldo vas al dentista, te gasta una fortuna aunque la vacuna contra el Ascari exista que el taxista no te lleve de noche y en casa su mujer empuje y pegue por reproches es autoengaño como el de las religiones tendrás que niños de ocho años cosen balones que cosechan millones, que mientras las naciones observen como los echan a perder sin opciones el papel de los cojones, los rebeldes se oponen mueren y hacen que se recuerden sus acciones pero hoy todo se acelera, países con más cárteles que escuelas, secuelas, edificios vuelan por los aires siempre hay quien, está en peores situaciones graves otro no sabe que está bien siempre hay quien, está en peores situaciones graves otro no sabe que está bien chica, chica, bambam chica, chica, a, m, i, d, 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 d